nos van a dar algo que me gustaría conocer un poquito más, los alimentos para el cerebro, ¿sabes que el cerebro come, no? Me encantaría saber más porque luego uno como que no hace bien la memoria y se le olvidan ciertas cosas. Jime, ¿cómo estás? Saludos hasta mi México lindo y querido. Hola, mi Alex, Carlitos, lindo, qué gusto saludarlos. Y bueno, yo, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ay, Dios mío, necesito alimento. Ah, ya me acordé, por si se les va el avión, como se me va a mí a veces, les traigo estos alimentos que son buenos para el cerebro, para la memoria, y hay que alimentar a nuestro cerebro, ¿por qué no? Por eso Pau de Elia nos dice cómo hacerlo. Vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Brain Food o alimentos para tu cerebro. Es importante que nos ocupemos de alimentar y nutrir a nuestro cerebro con comidas que lo ayuden a funcionar mejor, a reforzar nuestra memoria y afinar la concentración y funciones cognitivas. Alimentándonos sanamente, también ayudamos a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, entre otras. Nuestro cerebro necesita principalmente antioxidantes, ácidos grasos omega 3, grasas saludables, diferentes vitaminas y también minerales para funcionar correctamente. Estos nutrientes los podemos encontrar en diferentes alimentos que podemos consumir a diario. Para darte algunos ejemplos, encontramos el chocolate oscuro, ya que está cargado de antioxidantes flavonoides que ayudan a la memoria y evitan daño degenerativo. Pero es importante que procures consumir chocolate orgánico sin azúcar o al menos 70% y sin leche. Otro alimento fenomenal para la salud de tu cerebro son los frutos rojos, como las frambuesas, las moras, las frutillas, que también están llenos de antioxidantes, vitaminas y minerales, tales como la vitamina C, vitamina K, entre otras, y tienen un alto poder antiinflamatorio. Infaltable para tu cerebro son las nueces y las semillas, tales como el cáñamo, la chía o semillas de calabaza. Alimentos repletos de ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes. De hecho, varios estudios demostraron que consumir nueces diariamente puede disminuir el riesgo de contraer Alzheimer. Por último, los aguacates, que son considerados un superalimento que aportan de grasas saludables, vitaminas del tipo K y folato, nutrientes que incrementan las funciones cognitivas, tales como la concentración y la memoria. Espero que estén saludables y que sigan muy felices. Muy importante, por supuesto, consultar al médico para cualquier cosa si sienten de verdad que les falta memoria o algo así, pero todos estos alimentos que dijo Pau, la verdad es que son deliciosos, todos me gustan y los podría consumir diario. ¿Ustedes, chicos? Claro, chocolate, berries y aguacate. Ojo, pero ojo con el chocolate, no es que te vengas a meter una barra de milk chocolate, es el chocolate oscuro y el cacao puro. Pero igual, igual sabe delicioso. Sí, es rico. Así que esos tres segurísimo los voy a tener en mi día a día. Yo había escuchado, fíjate, yo confundía eso porque había escuchado algo sobre la zanahoria, pero ahora que leí un poco, la zanahoria es para la visión, no es para la memoria. A lo mejor esa fue mi confusión. Pero todos los demás muy ricos, mi Jimé. Gracias.